Hola mamita Que buena Ahora vos Subiste Ahora vos Subimos la otra música Aplausos Aplausos Te pongo otra Si Como Desené a la voz No reconectarte Si Subimos la otra La otra Tu me dejaste Saer Te ríame Ya no me escuchas Te ríame Tu me dejaste Caer Te ríame Otv Mendocino Te ríame Te ríame Tantir Llora Yora Llora Mis demas No pueden son las cosas Llora Llora Te ríen La boca Llora Las que juegan Se me dan Sernan Llora Y ahora la camina, y este cuerpo no va a ser Y se va a limoncillo, para mi vida Y se va a ganar y venía, para morir Con el recto de echarle por su hijo Por un piso, que le doy por las manos Y ya, 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 ya Y ahora la camina, y este cuerpo no va a ser Y ahora la camina, y este cuerpo no va a ser Y ahora la camina, y este cuerpo no va a ser